Dicen que cuando uno sabe que está con la persona correcta se da cuenta desde el minuto uno. Yo un día caminaba por Barcelona y caminaba con un gran amigo mío, que es Antonio Orozco. Y íbamos hablando de los sueños, de mis sueños. Y cuando llegamos a la playa, caminando, me dijo una frase que nunca la voy a olvidar. Y se la dijo un gran amigo de nosotros, como fue Xavi Pérez. Él le dijo, siempre decía, siempre lo había escuchado, en su boca, que es más bonito que te digan te quiero que tener que imaginarse. Y así es, así es. Es más bonito que te digan te quiero que tener que imaginarse. Yo hoy tengo, yo hoy tengo un amigo que va a ser un valiente y que desde el minuto uno se dio cuenta de que estaba con la persona correcta. Todos los que estáis aquí lo conocéis. No, no, yo soy yo, yo soy yo. Él es jugador de fútbol. Él se llama Cristian Tello. Imagina tal Lorena por ahí. Imagina tal Lorena, por ahí. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, buenas noches. Lo primero, darle las gracias a Antonio por permitirme hacer esto tan especial en el día de hoy. Y gracias a todos vosotros por este minutillo de pausa. Y a ti, Dida, que te quiero muchísimo. Que gracias por estar siempre a mi lado en todo momento. Que sin ti no sería nada. Y solo decirte que hoy es el día tan especial como hoy. Decirte que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!